¿Qué es la Gafas PivotHead? En el laboratorio de PED Actual hemos analizado un gadget bastante peculiar. Son las gafas PivotHead, que en principio podrían parecer unas gafas deportivas al uso, pero en realidad esconden en su interior una cámara de vídeo a 1080p. Son ideales para grabar en primera persona, todo lo que queramos, de forma muy discreta y lo más importante, con buena calidad. Tiene un almacenamiento de 8 GB de memoria, pesan 75 gramos y se conectan por USB 2.0. Su campo de visión es de 75 gramos y de esa forma evitamos que se produzca el efecto de ojo de pez, con lo cual no distorsionan nada. Y el sensor de la cámara es un sensor TMOs de Sony con 8 megapíxeles. Simplemente, para empezar a grabar vídeo, tenemos que pulsar en uno de los laterales, que hay dos botones en la patilla, y en ese mismo momento estamos grabando a 1080p o 720p, si lo cambiamos los ajustes en el ordenador. Luego, una vez tengamos el vídeo hecho, simplemente con abrir el conector USB, pasamos lo que hayamos grabado a nuestro disco duro, o con un accesorio opcional podemos pasarlo también vía wifi. La calidad de la cámara nos ha gustado bastante, con una estabilización de imagen correcta, sobre todo es importante porque al llevar las puestas en la cabeza, al girarnos corre el riesgo de que la imagen sea borrosa, y no había ningún problema. También tiene un modo muy interesante, porque además de cámara de vídeos, también cámara de fotos, que podemos programarlo para que tome disparos de forma automática. Las gafas tienen un precio un poco elevado, es de 299 euros, y viene con tres lentes intercambiables, con funda, y con el software necesario, con batería, con Mac y con PC, para poder ajustar todos los parámetros de la cámara de vídeo y de fotos. Las lentes son de cristal larga, fabricadas en policarbonato de 2.0 de grosor, y tienen tres colores intercambiables según la situación a la que nos queremos adaptar. Las amarillas son perfectas para nieve, por ejemplo, y luego tenemos unas de transparentes para uso en interiores y las típicas de gafas de sol. Lo único que nos ha gustado es que para manejar en tiempo real esos ajustes, el sistema es un poco complejo, entonces es mejor hacerlo a través del software que viene, donde podemos configurar sin problemas todo y dejarlo establecido en nuestro puesto.